Máscara el rostro y máscara la sonrisa, así de fin Octavio pasa a los mexicanos, como el ser que ríe mientras llora. Chiapas de Corzo, la capital de las máscaras, del parachico, de la fiesta donde lo indígena y lo español se funden. El parachico, un personaje mítico que data de la época de la colonia, es quizá uno de los íconos más representativos de Chiapas y la ineludible influencia española. Su figura es leyenda y guarda una de las tradiciones más arraigadas del mestizo. El parachico que se relaciona con doña María de Angulo, una señora que vino de España con un niño enfermo y que no sentía alivio y que aquí tuvo conocimiento de que aquí había curanderos, ¿no? Y que aquí podía sentir alivio y aquí efectivamente sintió alivio y ella pues fue una cosa, se parece casi una benefactora. Para agradarle a ella, corresponderle en algo, fue que ya hicieron la danza para el chico, para que se divirtiera el chico. Falta más de medio año para llegar a enero, fecha en que se celebra la fiesta grande en Chiapas de Corzo. Pero desde ahora, don Antonio López se prepara para la celebración. Él hace las máscaras de parachico, las tradicionales. Que la técnica pues hay que conservarlo, ¿no? Y muchos que hacen máscaras pues no lo conservan eso o desconocen. Yo no, por lo menos el aceite de chía que en aquellos tiempos se utilizaba, que es un procedimiento prehispánico, se perdió, se puede decir casi. ¿Por qué? Porque ya vino envasado el aceite de linaza y el aceite de chía para hacerlo sale costando caro. Sus materiales guardan la técnica, cincel, madera de guanacastle, aceite de chía, pinturas, pincel y esófago de res. También el pulido que es con el esófago de la res, con el que vieron al principio que está yo pulido el niño. Eso lo borra totalmente el astriado de la pintura donde queda de la cerda, ¿no? Porque si lo hacemos con pura brocha, puro pincel, queda la ceña. Don Antonio es Premio Nacional de las Artes 1998 y ha viajado con sus máscaras por casi todo el mundo. Empezó a los 17 y hoy está a punto de cumplir los 70. Que yo conservo, ¿no? Y que yo se lo estoy transmitiendo a los muchachos, las generaciones ya nuevas de nuevos artesanos, de los cuales pues tengo bastantes muchachos ya y algunos pues son ganadores de varios premios, ¿no? Para la revista Janet Zulis.